Desde muy pequeño siempre había soñado Tener un caballo que fuera el mejor Que fuera el más grande, bueno pa' la silla Y que yo pudiera ser el montador Miraba a los ricos montando en las calles Y los perseguía pidiendo un favor Si quiere los cuido, no me pague un peso Tan solo una vuelta le pido señor Fueron tantas noches frías De esquina en esquina Vendiendo de todo en busca de honor Más en el fondo sabía Que llegaría el día Que tendría un caballo Que sería el mejor No es que sea un iluso Por mi inconformismo Esa fue mi historia ¿Y qué le voy a hacer? No tenía dinero No tenía comida Más quería un caballo ¿Quién lo iba a creer? Fueron tantas noches frías De esquina en esquina Vendiendo de todo en busca de honor Más en el fondo sabía Que llegaría el día Que tendría un caballo Que sería el mejor Firma, me curó el caballo Mijo, dése una vuelta más bien Súbase por acá, vea